Ahí hay un quinto protagonista. ¿Si sabes algo? ¡Escupilo! Las cibradas. Exacto. El representante de Elegante... Y de Wanda y de China, chicos. Ayer era cuando escuchaba que estaban haciendo esa reunión, ahí celebrando la separación, ahí me pareció... La despedida de la soltera, la bienvenida... Pero no sé si es una despedida con una docena de empanadas, chicos. No, pero aparte, Marce. Qué pobreza. Se va el domingo Mauro, control de paso, y vas a hacer eso. ¿Viste? Como... Es demasiado. No, junto a sus amigos a comer. Demasiado obvio, también. Claro, pero puso despedida de soltería. Bienvenida. Puso una amiga. O bienvenida. No sé, todo me parece tan... Bueno, pero yo era amiga, no, ya. Tan... Como un poco creíble. Y en el medio, los chicos, porque después ellos se rasgan las vestiduras. Y lo que digo, si esto es un juego, no está bueno. Porque las hijitas, las que tuvo con Mauro, las que tiene, viven acá en Argentina. A la señora se preocupa ella por las hijas, no vamos a preocupar nosotros. No, no, yo no me preocupo. Lo que digo es, después, cuando hacen sus descargos, y somos nosotros los malos de la película, por opinar, por hablar. No hay que darle cola. Son ellos. Es expo ellos. Solo ellos se exponen. Y la gente ya... Yo veo un chico que no cree nada. ¿Sabés lo que me da esperanza? No les creen. Genera, porque así como te digo una cosa, te digo, publicás... Perdón que sea autoreferencial. Y hay clics. Vos que tenés tu web también, uno que publicas cosas, noticias en sus redes sociales, a mí me subieron un montón las vistas con este escándalo. Sí, el tema del título, vamos a explicar. El título fue que vendió, lo que coincidió con Papito, es la separación. Eso vendió una locura. Porque ella admitió que está separada. Le dijo a Aventura que sí. Exacto. Hoy en Ciudad, por ejemplo, la nota de Wamba estaba primera. Hoy a la mañana cuando se iba a grabar. Sí, aunque ella le dice Aventura, es por motivos personales y de salud, estamos separados. Y lo que se entiende es, yo decidí quedarme a vivir en la Argentina. Esta es la realidad, chicos. La realidad es que ella quiere vivir acá, quiere quedarse a vivir acá. Hay negocios acá. Y porque tiene un programa que va a empezar aparte. Va a presentar el 21 de septiembre el de Barazzi para Netflix. ¿Se acuerdan que cuando fue lo de Masterchef hizo otra movida también? Claro, es obvio. No fue todo lo del tipo, el jugador de fútbol con short. Estaba gritando todo eso. Habría que hacer un tape recordando. Con todas las movidas. Una noticia está para otra. Pero habría que hacer un tape recordando todas las movidas de prensa de Wamba para también mostrarle a la gente. Bueno, es esto. Igual la gente se acuerda porque me impacta que no le cree nadie. Sin embargo, esta vez siento yo que es verdad. Pero que ella después de un año... Es una pareja muy cascoteada también. Es una pareja que viene de crisis, en crisis. Hay muchos terceros en el medio. Ella no tolera eso. A eso sumale. Que el año pasado su enfermedad, creo que ella apostó en ese momento por su salud y por la pareja y por la familia. Y entonces se dio cuenta, ahora gracias a Dios está muy bien de salud, se dio cuenta que no tiene vuelta atrás con el amor. Ahora es un hermano, un amigo, pero no siente nada. Es como el cuento de Pastorcito y el Lobo. ¿Viste? Como que mentí, 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 mentí. Una vez que es verdad, porque como cuenta Pampa, nadie le cree. Porque en las redes todo el mundo dice, es mentira. Wanda es una... A ver, Wanda sabe inventar circos, pero cuando decís la verdad, que para mí, como ayer le confirma a Ventura, porque ella dice, le confirma a Ventura que tiene que ver que lo intenté muchas veces. A ver, intenté muchas veces, y por la salud, como decís vos, y por mis hijos, y por Mauro, pero esta vez no. Es que yo a Wanda le creo que está en crisis. Eso se lo creo. Lo que no le creo... ¿Qué no le crees? Es la espontaneidad de la filtración de la información. Pero lo confirma ella. Que ella... Bueno, pero ella lo confirma después de tres días de especulaciones. Ella te filtra la foto con elegante, te filtra la escalinata, llorando en la escalinata, te filtra que está enojada, el perdón, te hace todo un... Es la uno. ¿Puedo decir algo? Ese fue el genis. Cuando uno se separa, perdón, pero cuando uno se separa, me parece que uno entra en un... Digamos, en estas crisis, ¿no? Y en este proceso de separación, no lo publicás rápidamente. No, por eso. No es algo que... O sea, ellos hace... Menos súper, sí. Estaban celebrando el aniversario. Acordate el día que descubre lo de la China, agarró el teléfono en Italia y pum, empezó a googlear. La forra, no sé qué. Te cargaste una familia. No es... No somos nosotros. El 7 de junio... Perdón, pero esto tiene que ver... Eso tiene que ver con algo que la agarró de sorpresa y se entiende que quizás no esté pensando. Pero cuando entras en un proceso de separación... Tauro, eso fue genuino. Eso que yo no le creo nada. Eso fue genuino. Eso fue genuino. Vos encontrás un mensaje de una persona que encima vos conocés, que es del medio, que le escriba a tu marido y sí, a ver, te salís y decís, es una hija de... Eso para mí fue genuino. Pero todo lo demás no fue genuino. Todo lo demás para mí es... Una persona que la conoce mucho me dice que Wanda esperó la final de GH para filtrar su separación. Para mí me dijeron... Sí, claro, obvio. Voy a dar un dato más, aparte para sumar todo esto. En mayo de este año, Mauro Icardi recibe un premio y le preguntan en Turquía por qué festejaba haciéndose así. Sí. Y él habló y empezó a hablar muy bien de quién. De Juan Román Riquelme. Sí. Dicen... ¿Que quiere venir a Boca? Claro. Y dicen que Boca, que sería como imposible, no le da la finanza a Boca, pero que hasta alguien dijo... ¿Te acuerdas que sabía? Wanda, sí. Pero yo digo, hasta en esta oportunidad dijeron Wanda, yo ayudo a que se recupere todo lo que se invierte. Bueno, eso quizás... Por esa posibilidad. Eso fue en mayo. Ahora hay que ver cómo está la situación. No, pero guarda que no le haces también que estén haciendo todo esto como para tener, Mauro, una excusa en Turquía para decir por qué se está volviendo... ...o se quiere volver a la Argentina. Claro. ¿Entendés? No, tengo mis pasos en Turquía. Esto le... Pablo, Boca es futbolero. Esto no le suma futbolísticamente. No, él no le suma. Ya, le pasó lo mismo la traje cuando se fue a París. Pero por eso te digo, si él quisiera tal vez tener una excusa como para decir por qué me voy de Turquía, ¿entendés? Igual. Le viene bárbaro. Le viene bien, pero tiene un compromiso contractual con el cual tiene que cumplir. Por eso, tiene que cumplirlo. Por más quilombo familiar que tengas, amigos, ya tuviste demasiados... Está bien, pero nadie quiere tener... La familia, que me haya sido infiel y toda la historia, porque después no quedó claro si fueron al hotel, si pasó, si no pasó, si fumaban, no fumaban, si había olor a borros, no había sexo, si no pasó nada, que tenía fiebre, ¿viste? Bueno, yo creo que para mí, desde viéndolo de afuera, pasó, porque si no... Y ella no pudo perdonar y entraron los dos en un juego tóxico, ¿viste? Bueno, entonces yo te dejo que vayas y te muestres con cualquiera. En este caso elegante, no porque sea cualquiera, sino más joven, qué sé yo, porque para la gente que sospeche que pasa, que no pasa. Y entraron en ese juego tóxico que ahora me parece... No pueden salir. Cada vez están más embarrados y no saben qué está bien y qué está mal, me parece. Un total que ella le hace una escena de celos elegante porque hizo un video con la China. ¿Sabes qué es la diferencia entre la China y Wanda? Que la China soltó. A ese nivel de toxicidad. Es que yo creo que ahí, yo sé que Laura no tiene otra... Para mí ella pasó algo con elegante, yo estoy convencidísima. Si no, no la haces un desplante. Y también te sumo algo también. Tenemos hijos todos, con hijos tenés que dar explicaciones, por más ella que sale de todos lados. Todo negocio, chicos, todo. No, y también es un modo que tiene que ver con... Es peor entonces, es más tóxico si es negocio, porque si es por negocio, vos te estás exponiendo que mamá, ah, bueno, por más que yo le explique a mis hijos... Pero eso a sus hijos le puede, pero ¿sabes qué? A mis hijos le puede explicar la verdad. Pero los peores son grandes. Perdón, y aparte de negocio no estamos hablando de alguien que se quiere hacer famoso y que no tiene cómo pagar las cuentas. Que vos decís, bueno, entiendo que arribás al mundo del espectáculo como sea. Son personas que manejan cuentas millonarias y que me parece que ella hizo un gran esfuerzo cuando pasó lo de la China, pero que eso es como que le dolió tanto que no hay vuelta atrás después de eso y que coincido con lo que... Yo creo que quedó... Creo que ya no está más enamorada de Mauro. Que lo quiere un montón, pero no lo haga más. Yo creo que quedó estancada en ese año. Sí, quedó anclada en ese lugar. En ese momento y no puede salir. A ver, en las 12, creo que la China también está muy pendiente de lo que hace Juanita y demás. Bueno, estoy repasando una conversión con Icardi y soltó cuando fue lo... ¿Se acuerdan cuando hizo la entrevista? Con Fantino? En Star Plus. Con Fantino. Pero la pasó mal, ¿eh? También le contó. ¿Cómo no la va a pasar mal si la destruyeron públicamente durante meses? Obvio que la pasó mal, pero lo que digo es que ella ya soltó. Se da vuelta a la página, no le interesa más ni Mauro Icardi ni Wanda nada. ¿Posteo? Gracias por ver el video